El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de la operación de Gas Bienestar, la nueva empresa del Estado que distribuirá en todo el país cilindros de gas LP de 20 y 30 kilos con seguridad, calidad, volumen y precios justos. En conferencia de prensa matutina, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, indicó que la primera etapa comenzó en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México con 1.680 rutas de reparto. Gas Bienestar tendrá presencia más adelante en Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Milpa Alta, Xochimilco y Tlahuac. Posteriormente estará en el resto de la entidad, donde se tiene previsto habilitar seis terminales de venta y llenado. El titular de Pemex destacó que Gas Bienestar va a ser un gas que rinde más porque estamos cuidando la calidad. Hemos hecho pruebas contra otras marcas y el gas bienestar tiene mayor poder calórico. Esto se va a traducir en mayor duración y que los kilos sean de a kilo. Expuso que actualmente el precio máximo para el gas establecido por la Comisión Reguladora de Energía es de 447.60 pesos para el tanque de 20 kilos y 671.40 pesos para el de 30 kilos. Gas Bienestar lo ofrece a 400 pesos el de 20 kilos y 600 pesos el de 30 kilos. Informó que Gas Bienestar tiene 40 camiones tipo Thornton para el traslado de cilindros y 69 camionetas de reparto con capacidad de hasta 70 cilindros cada una. En una primera etapa se entregarán cilindros nuevos y recogerán los usados para someterlos a un proceso de rehabilitación con el objetivo de eliminar riesgos en los hogares. En la estrategia de reparto se plantea iniciar con una capacidad de 5.000 a 10.000 cilindros diarios en septiembre, de 10.000 a 20.000, en octubre de 20.000 a 30.000 en noviembre, de 30.000 a 40.000 y en diciembre de 40.000 a 50.000 cilindros diarios. De manera que en enero de 2022 Gas Bienestar llegue a 1.2 millones de viviendas en todas las alcaldías de la Ciudad de México. El director de Pemex explicó que se realizaron pruebas de venta durante tres días. El viernes 27 de agosto salieron 33 camionetas en 33 rutas, ofertaron 2.008 cilindros y se vendieron 1.957, es decir, el 97%. El sábado 28 se cubrieron 48 rutas en 44 camionetas. Se vendieron 2.857 cilindros de 2.882, 99% del total. El 30 de agosto, 62 camionetas cubrieron 68 rutas. La oferta era de 4.613 cilindros, de los cuales se vendieron el 98%, es decir, 4.529. En promedio, en estos tres días de prueba, se ofrecieron 9.503 cilindros y se vendieron 9.343, es decir, el 98% del total, precisó. Resaltó el apoyo de la Guardia Nacional en el resguardo de las unidades que transportan los cilindros desde las terminales de distribución de gas en Tepeji y en Tula de Allende, Hidalgo, hacia la Ciudad de México. En esta entidad federativa colabora personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el heroico Cuerpo de Bomberos. Desde Iztapalapa, la jefa de gobierno, Claudia Shea Bompardo, sostuvo que la creación de Gas Bienestar es un hecho histórico que viene a apoyar la economía popular y también la soberanía de nuestro país. Muchas felicidades a Pemex porque en tan solo 55 días pone en alto el nombre de México. La alcaldesa Clara Brugada Molina afirmó que la nueva empresa es un gran logro que favorecerá directamente a las familias con menos recursos. Participaron en el anuncio la Secretaría de Energía, Rocío Nale García, y el director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Ángel Carrizales López. También acompañaron al presidente los secretarios de Salud, Jorge Alcocer Varela y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Casa Obón, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.